Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis durante bien. Hemos vuelto por fin al canal principal. Una semana, menos mal. O sea, reclamé a los dos días y al final me aceptaron la... me quitaron la apelación. No sé por qué, pero me ha quitado la apelación de magia. Así que me lo devolvieron el sábado, ¿qué recordar? O el viernes, por la noche el canal. Creo que el sábado. Así que, pues nada, por eso ayer hice directo aquí en el canal principal y pues ya está. Ya diré la noticia más adelante. Para los que me seguís en Twitch ya lo sabéis, pero lo diré más adelante. Más bien cuando acabe la temporada de anime. Pero bueno, en fin. Entremos en el anécdito número 7 de Kuma Kuma. En fin. En el capítulo anterior fue muy bonito como las hermanas, como Fina y Shiri, van a poner una flor, una especie de flor, algo así que creo que era. Para que su padre lo discutiera porque empezó discutiendo que no sé qué marido, es que comes mucho, mucha grasa, que no te pones... no ayudas en casa, que no sé qué, no sé cuándo. Y te dice, ah, perdona, pero es que no sé cómo tú, que yo no sé qué, no sé cuándo. En fin, la discusión típica de matrimonio, la principal, puede ser. Pero bueno, buscan ahí todo, al final encuentran una especie de pajarito que estaba atado, lo liberan y sorpresa, suelta una hojita, una pluma como de cristal, en la cual le dicen Termina y Gens, le dicen que básicamente esa pluma la tenía vuestro padre, la tenía y le servía como amuleto, o sea, que es como una especie de mensaje que ha dejado vuestro padre hacia vosotros, algo así, dijeron. Y fue muy bonito, la verdad, a mí me emocionó el capítulo, fue muy bonito. O sea, fue muy tierno, me gustó, fue muy tierno. Después de todo ayer, de todo ayer, de todo el sábado súper sentimental que tuvimos, pues... Pues genial, en fin. Pues nada, al final se reconcilian, no discuten. Día. Siri sale por primera vez de la ciudad, por primera vez, dice que quiere explorar más el mundo, vemos que es lo contrario a su hermana, es más valiente, más atrevida, le gusta ir a un lado a otro, a ver igual. Es lo contrario a Fina-chan. Es lo contrario a Fina-chan, me encanta. Estuvo bastante bien, pero de verdad, estuvo genial el capítulo. No hizo mucho Juno Ne-chan, salvo que ayudarlas, acompañarlas y nada más, pero estuvo muy bonito el capítulo, me gustó de verdad muchísimo. Y en fin, nada, vamos a ver el capítulo número 7. Se llama Kuma-san, va a la capital real. Yuna, Fina y Noah van a la capital real. Fina todavía está nerviosa por Noah. Daniel, señor, pero mientras monta los osos, se queda en una casa de osos para salir. Simplemente ayuda a la amiga de Noah, Misana. La fiesta está a salvo en la capital real. Llegar y esperar allí. Llegar, o sea, llegaron y estaban esperando allí la madre de Noah, el Erora y su hermana Shea. No entendí. No entendí. Perdón. Que no entendí. Actual es lo último. Vale. Vemos aquí a Juno Ne-chan cocinando en casa, en la casa Kuma. Otra vez, que por cierto, no sé qué hizo esta vez. Hizo un postre, creo que se llamaban tortitas. No, tortitas no. Este, el pastelito este, ¿cómo se llama? Bueno, pues, se hace con huevo. Joder. Bueno, casi todos se hacen con huevo. Ay, joder, no sé cómo se llamaba ahora mismo. Lo dicen, sí. Es típico de Japón, ¿vale? Joder, ¿cómo se llamaba? ¡Hala! Eso no lo he visto. Vale. Joder, es típico de Japón que se come siempre ese pastel, pero no lo acuerdo con lo que se llama, tío. No lo acuerdo. No lo acuerdo. Pues prepara ese pastelito, ese dulce, porque Juno Ne-chan y... Perdón, en la casa de Juno Ne-chan se han quedado finas y sí se han quedado a dormir. Y nada, pues aquí estamos viendo a la hija del... del rey, podemos decir, bueno, del señor. Noa. Que también recordamos como fina. Tiene un amor increíble, estupendo y maravilloso. Por los osos, como toda la gente de esta ciudad, no sé por qué. Aquí estamos viendo a Noa y a su prima, supongo. Aquí pone que es... ¿El héroe? Y sí, no sé. No sé quién puede ser, la verdad. Dos nuevas personas. Noa nerviosa. Y la madre de Noa, la hermana de Noa, la mayor, la mediana. Y seguro está diciendo... Está como un poco... Como en plan de... Fruncida el ceño. No le gusta, no le cae bien Juno Ne-chan. Ya te caerá bien. Perdón, ya te caerá bien Juno Ne-chan, lo siento. Me he metido en la mente papel de Yu, de Love Live, y se me ha ido la mente. Ya te caerá bien Juno Ne-chan, ya verás. Ya te lo digo yo. Madre mía, que si te lo digo. En fin. El avance. El siguiente capítulo, Oso va a la capital. Pues nada, veremos qué va a suceder en ese capítulo. Vamos a conocer nuevos personajes. A ver qué tal. Joder, ya van por capítulo 7. Qué rabia se me pasan los capítulos, de verdad, tío. Ya en menos de medio mes. Perdón, medio mes. En menos de mes y medio, ya estamos en final de temporada. Y en Navidad está flipando. Lo que rabia os ha pasado un otro año más de anime. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima.